¡Mis mala leche! ¿Cómo tenía el toro? ¿Bien? Ya lo sé. Cógela este, ¿no? Ya lo sé. Hoy me levanto yo con mucha energía. Sin ganas de nada, pero con mucha energía. Y... Como no sea así, no va a venir nadie a tu casa a llamarte a decir, oye, espabila, ánimo. Ya, aquí he estado un poquito animaete. Haga gana o no haga gana, porque el día a día hay que llevarlo pa'lante. Bueno, no folleta uno yo tu chapa. Dentro vídeo. Y empezamos por aquí con Cholá, que está con la ropita liada. ¡Torri! Hola, la bravilla, ¿qué tal? ¡Feliz domingo! Ya se ha venido arriba, se ha pegado fin a hablarme toda la mañana y ahora... y ahora se animaete. Es que me tienes harta este hombre, ¿sabes? Bueno, yo no te he hecho nada, Ashley. Yo no te he hecho nada. En boquita cerrada no entras moscas. Sí, ya. Y en mala leche suelta, tampoco. Bueno, niña, hoy ya lo tengo aquí todo hecho, porque me he dado este fin de semana un lote increíble, así que hoy le van a dar por yogui 40 millones de veces a la casa, ¿sabes? O ya a tocarse el torro. O ya a tocarse el torro no. O ya a dedicarme a mi trabajo, que es este. Yo, tú. Sí. Y ya está. He puesto una lavadora que ya está la ropa aquí, nada más para atenderla. He puesto un lavavajilla. He limpiado el baño, he recogido las cuatro cosas, he hecho las camas y he tomado por saco. Eso es lo que hay hoy, ¿sabes? Porque estoy cabrea. Chonla, chonla, mírame, por favor. Yo. Mucho agua. Que, por cierto, antes que se me olvide, hemos subido esta mañana nueva compra semanal en compra con Judith y Sequi. Sequi está... Con el proyecto. ...trabajando en el proyecto, que hasta que él no haga su parte, yo no puedo comenzar la mía. Aunque esta tarde voy a ir empezando. Esto es que tiene mucho trabajo. Tiene muchísimo trabajo. Y mucho... No vamos a decir nada. Está en la torre ya. Está en la torre ya. Estáis todas. Estáis todas. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No podemos decir nada. No podemos decir nada porque no se sabe dónde. Porque no vais a ser que después nos salga, niña. No salga y es la leche. Que después a lo mejor nos sacamos y os parece una chumina, pero para nosotros no es. Para nosotros no es porque nos va a llevar muchísimo trabajo y muchísimo de todo, niña. Y estamos muy ilusionados con esto. La cosa es que, claro... Es muy frío. Hacemos una candelilla. Hacemos una candelilla. Tengo un latón de pintura y de azul. Voy a hacer hoy... ¿Un estofate? Un estofado de patata guisa con carne que hace mucho frío y mucho calor. Lo iba a decir. Que hace mucho frío. ¡Ca lo da tú, hija de la leche! Y va a poner un potaje de alubias blancas con arroz, pero me he dado cuenta que no tengo alubias. Como no hay alubias, no hay alubias. Entonces no hay alubias. Hay estofado. Hay estofado. Hay estofado. Si no hay blanco, hay negro, niña. Venga, pon a la vía ahí a ver si tengo la ropa. Venga, hámelo, Torre. Ah, mañana no perderse el vídeo. Un vídeo importante mañana. Mañana subo un vídeo. Subimos un vídeo. Ya, pero no diga de qué. Que al final ella cuenta el qué. Y cuenta, os da la pista todo. Y después dice, pero no puedo decir nada. Y ya la ha contado la tía. Mañana si subo un vídeo, por favor, nos ayuda un montón, un montón, un montón, si veis el vídeo, ¿vale? Y que lo compartáis. Nos viene estupendamente. Ponerlo en vuestros muros de redes sociales, eso. Que nos viene estupendita. Mañana a las nueve de la noche. ¿Qué, Arce? Si nos queréis quedarse y ver vídeos de mañana. No, se va a llenar mis torritos. Torritos, si nos queréis, ustedes quedarse. Sí, ¿sabes que no me deja terminar? Yo lo que quería decir era, Lola Flores decía, si me queréis irse. Pues yo digo todo lo contrario. Si nos queréis quedarse y ver vídeos de mañana. ¿Dónde está mi gorrita? Tengo la cabeza fría. Pues allí en tu mesita no se está. Sí, no, venga, voy a poner. ¿Vanís, Torre, conmigo? Venga, vamos a ir. Yo creo que está en el... Donde tengo los ayumbitos. Ahí, creo que está. A ver. ¿Aquí está, Torre? Sí. Si no, 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 no. ¿A ver? ¿Quién no está? ¿Quién? ¿Quién está en el tabaco? ¿Quién es el calcetíncito? ¿Y aquí los ayumbos? ¿Quiénes ver los ayumbos aquí? No. No podéis. Que tengo el de Spiderman ahí con un agujerito. Con un agujerito en el yogui y no. Ya, ya, con eso. Ese es porque el que te pionce. Es de la Migue. Es de la Migue. Sí. Nos mandó. Mira, a ver, me voy a poner esto en torno. Qué calorcito da esto, Mari. Ahí. Sí, pero eso no es así. Ah, sí. Venga. ¿Tan que hambre? Sí, sí. Ahí. Vea. Anda. Qué fresquita la perolita. ¿Eh? ¿No os ponéis algo para la perolita? Un desto, un gorrito, algo, Torro, que hace mucho frío, ¿eh? Tened cuideito. Yo el mío lo tengo ahí también, ¿eh? Se constipáis el morenete. Empiezo a estornudar eso y no veas. Pues mira, ya tengo yo aquí mi apaño preparadito para la comidita. Para el refrito, como siempre, tomate, pimiento, cebolla, laurel, sal, un buen vaso de vino blanco de cocinar, colorante alimenticio o cúrcuma. Me gusta más la cúrcuma, pero como no tengo cúrcuma, colorante. Unos jamoncitos de pollo, que los voy a preparar con jamoncitos de pollo y las patatas ya cortadas y limpias, ¿vale? Estos son los preparativos para el estofado de carne guisa con papa. Niña, que se me había olvidado un momento, el aceite de oliva, por supuesto, ¿vale? El aceite de oliva está la cosa escasilla, ¿eh? Está escasilla, ya el martes, el martes... Hay que comprar ya mismo otro litrequito, ya. Sí, el martes ya, sé que el martes o miércoles. Compraremos más aceite. Vamos a hacer el estofadete, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar yo cómo se hace un estofadito. Sí, sobre todo tú. Mira, lo cortáis y lo ya lo habéis visto, ¿no, Torrid? Ya, ya lo he montado yo, seguí. Sí, aquí está. Hace mucho frío. Ahora mismo lo que nos apetece son este tipo de comiditas así calentitas, niña, el fregadero. Que está en la lavavajilla, tragando agua y suena. Que eso, que ahora mismo lo que apetece es eso, comidas calentitas. Y a mí ya me había apetecido un montón comer hoy chicharo con arroz, pero... Pues me lo ha dicho, Torrid. Sí, y podría haber traído un paquetillo de chicharo de abajo, pero como se me ha olvidado ya contar de no bajar otra vez que hace mucho frío, digo, venga, apuesto mismo. Estamos en la memoria, a ver, le está fallando más. Eso es... Pero ella se cree, ella dice, ya tienes 42 años. Digo, allí te espero. No te vayas a creer tú, tú no vas a cumplirlo. Bueno, ¿qué? Todo el mundo cumplimos edades, pero a este hombre se le ha metido en la cabeza, que tiene 42 años y que ya empeyó, y no es así, porque 42 años es súper joven. Yo todavía me considero joven y porrudo. Es súper, súper joven, porque 40 años, niña, no has vivido todavía ni la mitad. Pues no, todavía no has llegado a la mitad. Ya me queda menos para el medio ciclete. Medio ciclete no es a los 50. Bueno, pero que ya está. Que eso, eso sí, ya, de los 40, como ya sabéis, ya pegué el bauncele. Pero bueno, todavía me considero activito, ¿eh? Ya sí. ¡Ay! ¿El martes quieres que yo... ¡El martes tengo el vampiro! ¡Yo no me acordaba! ¡El martes tengo el vampiro! ¡Ay, qué tenés que se va a hacer con el frío que hace! A ver, ¿a las 8 y media de la mañana? ¿Viste a las 8 y media? Ahí la han dado por mí, ahora quieren que yo abra el ambulatorio todos los días. Yo no me acordaba ya. Pero ¿qué aquí con muestra de pipí y dos? Hombre, ahí tiene los botecitos, claro. ¿Todo, todo? Bueno, pues ya está. A ver. Hombre, con la analítica pues te queda más tranquilo. No podemos decir... Es que hay veces que cuando te encuentras mejor, ya dices ya no voy al médico, no pasa nada. No, te tienes que seguir mirando. Hombre. Te tienes que seguir mirando porque... Tienes que seguir con tu revisión y tus cosas. Sí, porque después pasa lo que pasa. Claro. Después te puede decir el médico, es que no acudes a tu cita. Claro. Mira lo ligero que le dijo el médico a él, tienes una cita de dentista que no acudiste. Claro, no acudió porque le empezaron a salir cachitos de las muelas, no sé si os lo recordaréis. Y se me salieron. Y se le salieron solos y al final pues no fue. Pero mira lo ligero que te lo dicen. Pero después, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que si tú no acudes a la cita te lo dicen. Pero cuando son ellos los que no llaman a los pacientes, ¿eso no lo dicen? No, eso no lo dicen ellos. ¿Eso no lo dicen? No lo dicen porque entonces está todo dicho. Leché. Pues mira, aquí estoy ya haciendo el refritito, ¿vale? El refritito para el guisito que estoy preparando. Que ya está empezando esto. Unos olores, niñas, que como me gusta el olor de los refritos. Me encantan. Ahora ya le he añadido el pollito. Vamos a dejar que se marque y se ponga doradito con el refrito. Normalmente hay veces, en ocasiones, paso el refrito. Pero cuando estará estofado no lo paso. Lo dejo así todo, ¿vale? Sin pasarlo. Y venga, que se ponga doradito esto. Niña, ahora un pelín de sal. Por aquí, mucha sal no, que ya sabéis que la sal sube la tensión. Un pelín de colorante o cúrcuma. Si lo abro, niña. Removemos muy bien. Y ahora automáticamente le voy a añadir las patitas, ¿vale? A mí me gusta partirla gordita, ¿eh? Sequi siempre se queja de que parto las patatas muy gordas, ¿verdad, Sequi? Sí. No sé por qué, pero oye, no sé si es que es manía mía de partirla así o... O no lo sé. Ya ves tú que contra más pequeña la parta... Se deshacen también antes. Menos parda en ponerse blandita, pero es que... Pero eso lo traes tú desde tu madre. Que cortáis las dos las papas muy gordas. Es verdad, mi madre también parte las patatas muy gordas. Pero es que sabe qué pasa que da igual porque luego, por ejemplo, mi niña cuando ya tiene su platito con el mismo tenedor se las machaca. Y se las come machacaídas, así que da igual, más grande, más pequeñita que más grande. Te comes un plato de guisadillo de ti y necesita un litro de guapola al lado. Mira, y cuando ya tenemos las papitas hechas, ahora le vamos a añadir el buen vasito de vino de cocinar, ¿vale? Y vamos a dejar que el vinito reduzca. Una vez que ha reducido el vinito, yo le añado agua. También quien quiera puede añadirle caldo de pollo o caldo de carne, ¿vale? Es un plato, bravilla, muy sencillo de hacer, con muy poca elaboración y muy económico. Y ahora, así calentito, sienta muy bien. Así que bueno, sé que aquí. A eso ya le quedó lo demás. Cuando reduzca el vino, echarle el agua. Nada más me he hecho el agua, me voy a sentar a lo que te he comentado. Ahí en el ordenador a lo que te he dicho que voy a hacer, ¿vale? Ahora que estás aquí, que estamos los dos, para que veas si te gusta. A ver qué me gusta. Así que ahora me voy a sentar un poquito en el ordenador a ver un par de cosillas, ¿vale? Ahora me voy a sentar. Me hace gracia cuando escucho. Dice, dice que malo está el frenador de naranja. Dice, uy, qué malo está el naranja, qué malo está. Y el brie de zumo de naranja con sabor frenador, eso está bueno. Es verdad. Es leche, es leche. Ahí la ha dado, orilla, ahí la ha dado. Es que sabe a frenador el zumo de naranja ese. Pero bueno, está bueno. Está bueno. A nosotros nos va, a todo el mundo, digamos, ¿no? Nos va por algo y hasta que no lo volvemos millonarios, no paramos. Es verdad. Y como nos dé por arruinar una marca o algo, lo arruinamos. Es verdad. Somos así, ¿eh? Es verdad. Por naturalecita, somos así. Niña, pues aquí llevo ya un buen ratito. Son, ¿qué hora es? La una menos cinco. La una menos cinco ya. La comidita ya está hecha. Que, por cierto, os la voy a mostrar. Os voy a mostrar la comidita, niña. Vamos a ver. Mira, por aquí ya tenemos las papitas, Giza, con sucardito. Riquísimo, mira. Mira qué pinta más rica. Esta va a ser la comidita de hoy, niña. Calentito, que queda riquísimo. Te estás cachondando, ¿eh? Te estás haciéndole a la cámara. ¡Oh! Tengo que ir a la regañadita que me voy a meter ahora. Dale. Dale con la comidita. ¿Te has comido cortezas? ¿Tú nantas? ¿No me querías saber el paquete enterito? ¿Qué es más mala y no me ha dejado? ¿Había tres? ¿Tres de estas en grandes? ¿Qué es más mala? No veas como roe, mi hermana. No veas como roe. Si fuera gato, no podrías coger los ratones de bajola como la hija de la leche. Me lo ha comido. Lo reconozco. ¿Aquí el que no corre abuela? ¿Te lo ha comido con manteca? ¿No? ¿Aquí el que no corre abuela? Me cago en la leche. ¿Cómo come la sola? Me lo ha comido con pollito relleno. Pollito relleno para alimentarse, molondro, ya de la leche. ¿Qué tiene? Pues sí, mira. Al final he terminado poniéndome el gorrito porque es que hace frío. Os quiero decir que tenemos la calificación puesta también. Pero es que hace frío. Hace frío. Mira, mira, mira el gorrito. ¡Qué bien me queda! Y Sekí está sacando unas aceitunitas. Mira. Un picoteillo, ¿verdad, Sekí? Un picoteillo, ¿verdad? Están buenísimas estas aceitunas que son de solar rica. ¿Verdad? Y esto también. Sí, la regañad. La regañad está muy buena también. Y niña, hoy no hay mucho más que contar, ¿verdad, Sekí? Porque es que ya básicamente dentro de un ratillo vamos a estar comiendo. Sekí se va a ir al trabajo, que hoy tiene que trabajar. Y yo, pues bueno, me pondré a trabajar también, a editar vídeos y hacer cosillas después de comer. Cuando ya recojas la cocinita y todo esto, ¿verdad, Sekí? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Dije que estoy muy cansado. Sí, Sekí está muy cansado, ¿verdad, hijo? Por cierto, no veas ayer cómo roncabas, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú? No. Sí, bueno, pues las bravillas te lo dijeron y Sekí sigue, bravilla, Sekí sigue diciendo, sigue diciendo que él no ronca. Yo no. A que no ronca, ¿verdad, hijo? Respiración profunda. Eso es, Sekí tiene respiración profunda, pero ronca no ronca, ¿eh? No. No. Por cierto, Sekí, estás más gordito, ¿eh? ¿Me estás llamando boliche? Estoy diciendo que estás más gordito. Ah. Se las está comiendo a cara perrillo, ¿eh? Se las está comiendo, ¿eh? ¿Ya? ¿Está ya? Sí, Sekí, sí. Venga, a ver. Mira, es que quería hacer una cosita. Bravilla, en estos tiempos que corren, sobre todo esto va por los pellejones, tenéis que sorprender un poquito a la pareja, ¿vale? A tu pareja que le diga, tranquila, cariño. Que hoy en la casa cocino yo. Y le enseñé un estofadito de esto. Y ahora dice usted, tú tranquila que yo tiendo la ropa. Y yo le voy a pegar una pasita. Perdona, pero... Tiene un tío un pellejón auténtico. Pero que me estás contando, tío, si la comida la he hecho yo. Y la ropa la he tendido yo. No digas a ti, que me está quedando muy bien. Que es para yo decir, uy, el sé qué bueno consejo da. Ya, me lo estropea todo. No, no, que no. Cariño, ¿quieres una aceitunita? ¿Quieres una cervecita con un acento? Que no, niña, que no, que no te creas nada. Que la comida la he hecho yo. Que va mala. La han visto las fotos. Pero si te das un tutorial. Las fotos re te la han visto. Pero nunca me deja terminar un tutorial. Cada vez que quiero dar un tutorial. La comida la he hecho yo. La ropa la he tendido yo. Y aquí todo hoy lo he hecho yo. Perdona. Lo único que ha hecho el sé qué es paseíto para arriba, paseíto para abajo. O paseíto para arriba, paseíto para abajo. Que tierra es mala. Ah, no. Que tierra es mala. Me van a subir los triglicéridos. Yo no, eso. Uff, triglicéridos. Dame que yo no cabe los triglicéridos. Me estoy sorprendiendo. Para los paseíto que llevas tú hoy toda la mañana aquí. Oye, de todo el tiempo que llevo últimamente grabando. No te creas nada. En este vídeo me estoy sorprendiendo que me estoy poniendo como una foca. Mira. Está gordo. Oh. Judith. ¿Qué me das cuenta hoy? Oh. Yo. Riendo. Ya era hora que te dieras cuenta. Oh. Pero me he dado cuenta hoy. Impresionante. Yo no me esperaba esto. La primera vez visto aquí en Judith X. Me estoy poniendo como una mismísima cebolla. Oh. A partir del lunes tienes que ir a salir a correr. Correr de cobarde. Niña, pues ya vamos a despedir hoy el vídeo. Hoy no hay mucho más que contar, ¿verdad, Sekín? Hoy lo único que voy a contar, lo único que sí quiero decir es que hoy me voy a pasar, cuando termine de editar vídeos y tal y darse con lo que tengo que hacer, me voy a pasar el resto del día. Medida en Netflix porque, yo no sé si fue ayer, antes. Sí, en Netflix, en Netflix. Porque ayer, no, el viernes estrenaron La Chica de Nieve. La Chica de Melona. Entrenado. Ayer viernes estrenaron La Chica de Melona. La Chica de Nieve de Javier Cordura. Ah, vale. Y está, en dos días, está en el número 3, la posición 3 de Netflix. Eso sí. Y hoy quiero ver la miniserie, que es una serie de seis capítulos. Y la quiero ver si o si hoy entera. Respetando, respetando a, respetando a este hombre. Pero que Pancho Gracia dice, hoy estrenas La Chica. Y digo, claro, verá, tú que dices La Chica de Melona. Hoy no, la estrenaron el viernes. Cinco zagas, La Chica de Melona, Virgen de Rocío. Bravilla. Hasta mañana, nos vemos mañana. Un besito muy grande. No se te olvide. No te pierdas el vídeo de compra que hemos subido esta mañana. Y no te pierdas el vídeo de mañana. Aquí, a las nueve de la noche. Terminar vídeo diciendo, ya está, mi hermana. No te pierdas el vídeo de mañana. 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 No te pierdas el vídeo de mañana.